Javier Hernández el Chicharito, brinda optimismo para el West Ham luego de meter los dos goles de los Hammers ante el Southampton, aunque esto no fue suficiente pues perdieron, escribió el Daily Mail, periódico en Inglaterra. Con Hernández en el campo, siempre tendrás una oportunidad a pesar de ir dos goles abajo y un expulsado. Su espíritu lideró el camino mientras West Ham se acercaba a la salvación, escribió el mismo periódico sobre el delantero tricolor. Grandes goles, en grandes momentos. Esto es de lo que Hernández es capaz, afirmó el Daily.